¡Hola! Somos Paola, Rosa y Teresa y en este vídeo te vamos a enseñar cómo fabricar tu propio extintor casero, con unos materiales muy sencillos, pero antes de saber cómo fabricarlo tenemos que saber algunos factores muy importantes. ¡Fuego! ¿Qué es el fuego y cómo lo apagamos? Atentos a este vídeo que vamos a explicarte cosas importantísimas con lo científico que eres y no se te pueden escapar. Aunque te las llegamos rápido y sin aspecto de científicos existenianos, el fuego es el resultado de un proceso químico que se origina como resultado de la combinación de tres componentes. 1. El combustible. Cualquier sustancia capaz de arder. 2. El comburente. Es el componente oxidante de la reacción. Normalmente es el oxígeno presente en el aire. 3. El calor. El calor es la energía que se aporta para que el combustible y el comburente reaccionen en un tiempo y espacio determinado. La reacción de combustión es una reacción química exotérmica, que significa que desprende calor. Que desprende calor de una sustancia o mezcla de sustancias, llamada combustible con el oxígeno. Lo característico de esta reacción es la formación de una llama, que como os hemos dicho, es la masa gaseosa incascendente que emite luz y calor y que está en contacto con la sustancia combustible. Hay varios tipos de fuegos. De clase A, tiene su origen en combustibles sólidos como el cartón, la madera o el plástico. Clase B, se genera a partir de combustibles líquidos como la gasolina, la pintura o el aceite. Clase C, se origina de combustibles gaseosos como el butano o el propano. La clase D, originado de la combustión de metales como el magnesio o sodio. Cartón, aceite, butano, todos ellos son materiales existentes de manera natural en nuestras casas. Vale, muy bien, pero estábamos en que nos preocupaba el fuego. Luego, queremos apagarlo. ¿Cómo se apaga el fuego? Pues si el fuego se da con tres componentes, con que quitemos uno de ellos, ya estaría, ¿no? Como el agua no puede arder, es un extintor natural. Al entrar en contacto con el fuego, el agua se convierte en vapor de agua. En ese estado gaseoso, absorbe gran cantidad de calor, hasta conseguir que el combustible deje de reaccionar con el oxígeno y se siga produciendo la reacción de combustión. Y esto que os cuento, entre muchas otras cosas, claro, hay que dar por supuesto que las cantidades de agua y fuego tienen que estar en sintonía. Si tengo más fuego que agua y no estoy al vacío, cosa que es bastante improbable, el fuego seguiría con nosotros. Si hay más agua que fuego, pues sí, adiós al fuego. O, ¡bingo! Pero claro, el agua en casa y si tengo el fuego de la tastadora, no me sirve porque me electrocuto. Exacto. Para eso mismo queremos crear un extintor propio, con materiales muy sencillos que cualquiera puede encontrar en su casa. Ahora que sabemos todas estas categorías que tienen que ver con el extintor, podemos ver que hay varios tipos de extintores. De agua, de polvo, de espuma AFF y el nuestro, de CO2. El de CO2 es conveniente para fuegos de tipo A, B y C. Normalmente se suele usar en museos y laboratorios, porque la espuma tiene un tacto muy suave y evita que esos materiales de valor se dañen. Podemos ver por los ingredientes que vamos a utilizar que nuestro extintor es de CO2, porque la reacción química entre el bicarbonato y el vinagre forma dióxido de carbono, es decir, es un gas. Y los extintores de CO2 funcionan con gas. De todas las formas, al final lo comprobaremos. Vamos a enseñaros cómo preparar un extintor casero de CO2. Vamos con los materiales. Una botella de agua o de lo que sea vacía, 5 cucharadas de vinagre, 4 de bicarbonato de sodio, una cuchara, tijeras, una pajita, hilo, la longitud que sea generosa, vela, para probar el experimento, con cerillas y plastilina para que así no quede oxígeno dentro de la botella. Añadimos 4 cucharaditas de bicarbonato a la servilleta y hacemos una especie de bolsita con ella. Con el hilo enrollamos todo para que quede todo bien sujeto y que sobrehilo para que cuelgue. Ahora procedemos a agitar y tapamos con el dedo la pajita para que no entre oxígeno. Como hemos podido comprobar, hemos apagado la vela. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Magia? No, la ciencia. Esta espuma generada en la reacción apaga el fuego porque el vinagre reacciona con el bicarbonato, generando una gran cantidad de CO2. El CO2 es mucho más denso que el oxígeno. Por eso, cuando aplicamos este gas sobre la llama, lo que hace el CO2 es hacer como una cúpula alrededor de la llama y aislar el oxígeno. Aquí, tal como el de esta reacción de combustión, se apaga la llama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!